Bueno chicos, Leo Messi no para de superarse y es que a sus casi 36 años y recién fichado por el Inter de Miami ha logrado un nuevo registro en su carrera deportiva. Lo ha hecho con su selección y en un amistoso disputado en China contra Australia. El partido ha acabado con victoria del albiceleste con un resultado final de dos goles a cero. Y es que Lionel Scaloni ha sacado el siguiente once inicial con Dibu Martínez en portería. Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi y Acuña en defensa. Centro del campo para Ángel Di María y González por las bandas. Enzo Fernández y Rodrigo de Pol como medios centros y arriba. Leo Messi y McAllister salieron durante el transcurso del partido. Leandro Paredes, Germán Petzela, Julián Álvarez, Guido Rodríguez, Giovanni Lo Celso y Alejandro Garnacho. Una argentina que se adelantó en el minuto dos gracias a un golazo de Leo Messi. La jugada empezó con un robo de balón de Enzo Fernández aprovechándose de un resbalón del rival. Y después de una gran conducción entregó el balón a un Leo Messi que desde fuera del área, con la zurda por donde no había prácticamente espacio, mandó el balón al fondo de las mallas de la portería de Australia. Este gol llegó a los 79 segundos de partido y así Messi logró hacer el gol más tempranero de su carrera deportiva. Nunca antes había marcado antes de los tres minutos de juego. Sí que lo hizo en el 2, en un partido de segunda B con el filial del FC Barcelona en el campo del Vila Joyosa. Pero en el fútbol de élite es la primera vez un Messi que deleitó con este gol y con su juego a todos los espectadores que estaban presentes en el estadio de los trabajadores de la capital china, Pekín. Era el primer partido de Messi con la albiceleste ya siendo jugador del Inter de Miami. Luego Germán Petzela ya en el minuto 68 cerró el marcador con el 2-0 final. Tras finalizar el partido, Leo Messi volvió a referirse sobre su futuro en la selección argentina con las siguientes declaraciones. No quiero ir tan lejos en el tiempo o por edad. Es difícil que juegue el próximo Mundial. Ahora están las eliminatorias y la Copa América. Siempre disfruto de estar aquí. Empieza un nuevo ciclo. Lamentablemente no nos podemos quedar con lo que conseguimos. Esto sigue y hay que pensar en lo que viene. Messi también fue preguntado por su fichaje por el Inter Miami y afirmó que hablará. Cuando llegue el momento comentó lo siguiente. Tengo ganas de irme de vacaciones. Ya habrá tiempo de empezar después. Tampoco ocultó lo mal que lo pasó en los últimos años. Y cerró diciendo. En los últimos años me costó disfrutar. No estuve como me hubiese gustado. El próximo partido de la selección argentina será este próximo lunes 19 de junio. A las dos y media del mediodía hora peninsular española. Con la ausencia destacada de Leo Messi. Que como comentemos en un vídeo anterior. Coge ya vacaciones tras finalizar este último partido contra Australia. Bueno gente en las últimas horas han destacado las declaraciones de Lionel Scaloni. Acerca de dos asuntos de actualidad sobre Leo Messi. Que son su fichaje por el Inter Miami. Y por otra parte su futuro en la propia selección argentina. Y es que como todos recordaréis hace unos días Messi comentó. Que no va a participar en el próximo mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Que se va a disputar el año 2026. Algo que ha querido como decimos analizar Lionel Scaloni con las siguientes palabras. Sus declaraciones me parecen muy prudentes. De un tipo que no vende humo y que no miente. Así de contundente se manifestó. Sobre el anuncio que hizo Leo Messi en Titan Sports en la misma línea. Comentó lo siguiente. La realidad es que va a ir viendo cómo se va encontrando. Vamos a ir siguiendo. Creo que es lo lógico. Falta tanto para el mundial. Que pensar más allá no tiene sentido. Él como es muy prudente. Dice eso. Y me parece muy lógico. Después con el paso del tiempo. Veremos si se va encontrando bien. Y si tiene ganas. Que es lo importante. Que tenga ganas. No hay otra. No pasa por otro lado. Que tenga ganas. Que se sienta bien. Porque jugar al fútbol sabrá hoy y dentro de 10 años. Eso es evidente. Esto en lo que se refiere al futuro de Messi con Argentina. Pero también analizó la llegada del crack de Rosario al Inter Miami. Con las siguientes palabras. Estoy contento de que haya decidido para irse a jugar a un club. Y a una ciudad que lo va a tratar de maravilla. Que va a estar bien. Y va a ser feliz jugando al fútbol. Que es lo que todos queremos. Más allá de la liga que sea. El país que sea. Lo importante es que se sienta bien en la ciudad. Y en el club. Y creo que ahí va a tener las condiciones. Para que la pueda pasar bien. Que de eso se trata. Se lo ha ganado. Y se lo tiene merecido. También han habido unas declaraciones. Que llegan desde el entorno de la selección. En concreto del hermano de Alejandro Garnaccio. Roberto. Que ha querido dejar su opinión. Sobre el fallido fichaje de Messi. Por el FC Barcelona. Mi hermano ha estado más cerca de Messi. Que el pobre Barcelona. Así lo comentaba. En Twitter. El hermano del jugador. El post. Se ha vuelto viral. Y ha provocado por una parte indignación. Y por otra parte también risa. Y seguimos con más noticias de Messi. Y en este caso. Es un anuncio de Juan Román Riquelme. Histórico jugador argentino. Que también llevó el 10 a la espalda. En la selección albiceleste. Que ha anunciado su partido de homenaje. Este próximo 25 de junio. Y ha confirmado a la vez. La presencia del propio Leo Messi. Con estas palabras. Messi va a estar para mí. También es un sueño. El jugador más grande. Tuvimos la suerte de tener a él y a Maradona. Y tuve la suerte de jugar con los dos. Va a estar en el estadio más lindo del mundo. Con la gente más maravillosa del mundo. Así lo dijo. En una conferencia de prensa. El propio Riquelme. Vamos con una nueva tanda de noticias. De Leo Messi. Y empezamos por una. Que ha sorprendido a todos. Y que llega desde Francia. Y son unas declaraciones. Del francés. Kylian Mbappé. Que ha analizado la salida de Leo Messi. Y ha sorprendido a la prensa. Con unas declaraciones. Que llegan tarde. Unas declaraciones. Que tenía que haber hecho mucho antes. Y es que ha salido. A defender al propio Messi. Ya finalizada la temporada. Y después de tras más de un año. De silbidos. Y descalificaciones. Tanto por parte del público. Como de la prensa. Pero. Vamos por partes. Y vamos a ver. Que es lo que ha dicho en concreto. El crack de Bondi. Empezó diciendo lo siguiente. Cuando hablamos de Messi. Estamos hablando. Del mejor jugador. De la historia del fútbol. Potencialmente. Nunca es una buena noticia. Cuando alguien como Messi. Se va. Así lo dijo. En una entrevista. Para la gacheta del Sport. Y siguió diciendo lo siguiente. Las malas noticias ahora. Hay que sustituirlas. No entiendo muy bien. ¿Por qué tanta gente. Estaba tan aliviada. De que se vaya. No tuvo. El respeto. Que merecía en Francia. Es una pena. A la vez. También quiso aclarar. Su futuro. Ante las últimas noticias. Sobre su posible salida. En 2024. Comentó lo siguiente. No le pedí al PSG. Que me vendiera. O que me voy al Real Madrid. Solo les dije. Mi voluntad. De no renovar. Hasta 2025. No hemos negociado. En mi renovación. Y estoy feliz. De seguir. Un año más. Y mientras tanto. Leo Messi. Está desatando. La locura. En China. Con la selección. Y es que en la capital. En Pekín. Están pudiendo disfrutar. Del 10. Estos días. Que la selección. Está preparando. Su primer partido. Ante Australia.